Os voy a contar a continuación una de las técnicas básicas para la mejora de terrenos blandos. Se trata de los drenes verticales como técnica de mejora de terrenos. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático de Ingeniería de la Construcción en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Veamos pues esta técnica constructiva de mejora de suelos. Hoy día existen técnicas de mejora que permiten acelerar el proceso de consolidación de un suelo blando, en general limos, arcillas poco permeables, etcétera, provocado en este caso por una precarga. Se puede utilizar tanto unas inclusiones verticales por columnas de grava como la instalación de drenes verticales. Estas inclusiones se disponen en patrones de distribución uniforme, al tresbolillo o en forma de cuadrícula, uno cada 1,5 o 2,5 metros cuadrados. La profundidad eficaz del tratamiento puede llegar incluso hasta varias decenas de metros. En este vídeo vamos a describir brevemente la técnica de los drenes verticales. Los fines buscados con este método son alcanzar un grado de consolidación suficiente dentro de un plazo aceptable en el proyecto, modificando las variables de consolidación y tiempo. Con ello se aceleran los asientos por el drenaje con asientos insignificantes tras la construcción. A diferencia de las columnas de grava, los drenes verticales no cumplen ningún tipo de función estructural, excepto la posible reducción del potencial de licuación en algunos suelos. Los drenes verticales son columnas de material permeable instalados en suelos arcillosos compresibles para drenarlos, recogiendo y evacuando el agua expulsada durante la consolidación. Estos drenes acortan el recorrido de agua, pues al drenaje vertical existente se le suma el drenaje horizontal o radial que crea este drenaje vertical, tal y conforme podéis ver en la figura mostrada en la pantalla. Entre los drenes y la precarga se instalan geotextiles o bien una capa de arena para que los drenes estén en contacto con la atmósfera, es decir, a presión cero en su parte superior. Los drenes prefabricados de arena van a estar empacados en una camisa filtrante. Los drenes de mecha o simplemente mechas son los más utilizados. Las mechas pueden ser tubos de plástico corrugado flexible en cuyo interior hay un filtro cubierto. Los más comunes son los drenes de banda, por lo general, de unos 100 milímetros de ancho, tal y como podemos ver en la figura de la pantalla. La maquinaria empleada en la instalación de las mechas drenantes suele ser de gran tamaño, pero se consigue que no se produzca perturbación en las distintas capas del terreno, siendo un sistema limpio que no genera residuos en el suelo. Con esta técnica incluso se pueden llegar a 70 metros de profundidad en caso de que fuera necesario, pero esto es un extremo bastante límite. Las etapas del procedimiento constructivo son las que podéis ver en la pantalla. Resumiendo, podemos decir que situamos la máquina en el emplazamiento, las características de la mecha y el vástago deben combinar bien con el tipo de suelo a tratar, se introduce el vástago junto a la mecha hasta la profundidad requerida. En este caso se debe controlar la verticalidad del vástago y la colocación recta y estirada de la mecha. Se extrae el vástago dejando la mecha en el terreno y una vez extraído el vástago se corta la mecha unos 30 centímetros por encima de la superficie del terreno. El Ministerio de Fomento recomienda una separación de prediseño para las mechas drenantes en función del tipo de suelo. Estando dispuestas en tres bolillos, la distancia será de un metro en suelos arcillosos de elevada plasticidad, de metro y medio en limos o arcillas de baja plasticidad y de dos metros en arcillas donde se intercalen horizontalmente suelos más permeables como limos o arenas. Se debe también fijar el tiempo de espera para determinado grado de consolidación, asiento o presiones intersticiales. Además los aspectos que se deben controlar son la longitud hincada y los espaciamientos, la longitud externa de las mechas, el espesor y la granulometría de la capa drenante. Entre las ventajas de los drenes prefabricados se encuentra su bajo coste, la mayor capacidad de drenaje, una instalación rápida, el uso de equipos ligeros y sencillos, el proceso mecanizado, la continuidad del dren, la calidad constante y garantizada, la limpieza del emplazamiento, la alteración mínima del terreno y un transporte y acopio poco significativo. Y ya está, os acabo de dar unas pinceladas sobre lo que son los drenes verticales y lo más importante, que permiten acelerar el proceso de la consolidación, por ejemplo, que haría una precarga. Y nada más, os emplazo al siguiente vídeo y si queréis seguirme, pues no tenéis más que ir al canal de YouTube y suscribiros. Muchas gracias por vuestra atención.